Bueno, otro personaje que además de ser un hijo de puta que es inmoral, que es un charlatán, arrogante, vanidoso, garca, es como que te enamora, ¿viste? ¿Vos viste Better Call Saul? Eh, las primeras 3-4 temporadas, sí. Bueno, yo la vi toda y me pareció una genialidad, me pareció espectacular. Esto por ahí es un poco de trampa porque él aparece a full en dos series. Sí, es. En Breaking Bad y en Better Call Saul del 2008 al 2022, yo ya lo conocía al actor este porque vi unos shows de comedia de él de antes y tiene una cara hijo de puta que te cae bien, ¿viste? Y el personaje que eligieron fue espectacular, es como que te cautiva, digo, sabés que te está mintiendo, que te está cagando en la cara, pero es como que no podés dejar de creerle. Y yo cuando terminó Better Call Saul, es como que me puse triste, es como que dije, voy a extrañarlo a este loco y voy a extrañar a la rubia, que no me acuerdo el nombre, y a todo lo que pasaba es porque te encariñás tanto. Eso es un personaje que llega a la excelencia y te, no sé, deja como lo quita. Por eso lo puse acá, Bob Odenkir, que es un fenómeno, escribiendo, actuando, haciendo de todo, le costó llegar a donde llegó, llegó a ser como a los 50 años, así que nunca tiene la toalla antes del poder, no sean cagones. Número 3, Andrés. ¡Gracias!